Yo iré, yo iré, yo iré donde me llames tus pisadas, que yo iré, yo iré, yo iré donde me llame todo el mundo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Veo señores que anuncian que viene ya, es por cualquier tiempo hay que proclamar. El mundo necesita que unamos nuestra voz, ven y responde, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré donde me llame, yo iré donde me llame, yo iré donde me llame, antiguo amor y bondad. Abre los ojos, mira a tu alrededor, hay quienes quieren conocer a Dios. Alza tu mano en alto y dile de corazón, quiero servirte, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré donde me llames mi Jesús, te seguiré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, quiero ir por todo el mundo y de tu amor y bondad hablaré. Yo iré donde me llames mi Jesús, te seguiré. Yo iré, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré donde me llames, tus pisadas, te seguiré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré para todo el mundo y de tu amor y de tu amor te valeré. Veo señores que anuncian que viene ya. Es poco el tiempo, hay que proclamar. El mundo necesita que unamos nuestra voz. Ven y responde, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré donde me llames, te seguiré, oh Lord. Lo me vais, Jesús. Lo me vais. Yo iré, yo iré, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré donde me llames mi Jesús, te seguiré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, quiero ir por todo el mundo y de tu amor y la bondad hablaré. Yo iré, yo iré donde me llames mi Jesús, te seguiré. Yo iré. Yo iré, yo iré donde me llames tus pisadas.